Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Carlos Tech y el día de hoy les traigo una aplicación mucho mejor que otra que yo les recomendé para los domicilios, ok? Es una aplicación que se llama Rappi y en este caso les permite quedarse en casa, hacer pedidos en casa, hacer mercados en casa y pues a la final usar esta aplicación sin la necesidad de tener que salir porque ustedes saben que con el tema de la pandemia nadie puede salir de la casa lo bueno de esta aplicación es que si ustedes utilizan mi código, el link que les dejo en la descripción del video van a recibir un descuento en su primera compra y ustedes van a poder dejar en los comentarios su código, su link en caso de que no utilicen el mío, utilicen el de alguno de ustedes porque si ustedes invitan a más personas y utilizan su código, ustedes estarían recibiendo descuentos descuentos por esos amigos invitados, por esas personas invitadas no? que utilicen la aplicación y obviamente pues el descuento es mucho mayor que la aplicación anterior sin embargo es importante tener ambas alternativas muy bien chicos, en la descripción del video les dejo el link de la aplicación con mi código para que puedan recibir el descuento en su primera compra dentro de la aplicación tenemos el menú de inicio en donde podemos ver nuestro perfil es importante iniciar sesión con alguna cuenta y aquí en nuestro perfil podemos ir acumulando puntos a medida que vayamos utilizando la aplicación para recibir más descuentos y más beneficios además también podemos ver el historial de las compras nosotros vamos a ir realizando compras dentro de la aplicación y aquí podemos ver esas compras que hemos realizado para identificar lo que viene siendo el restaurante o el lugar o la tienda en donde pues obviamente obviamente tenemos pues la información y cuando nosotros queramos volver a comprar pues tenerla a la mano, ok? otra de las cosas que hay que mencionar es que pues la aplicación es muy completa si? es importante tenerlo en cuenta nosotros vamos a tener incluso lo que viene siendo un menú de búsqueda para poder buscar restaurantes y para poder buscar algún plato en específico ya es cuestión de decidir el plato y el restaurante para poder pedirlo además de eso nosotros tenemos una sección de soporte de ayuda pues en caso de tener dudas pues tener un soporte directo un soporte directo y bueno, nuestro perfil también podemos ver los códigos de promoción que tenemos y también podemos ver el carrito o la canasta lo que nosotros tengamos pues para comprar además podemos solicitar desde la aplicación una tarjeta de crédito pero esto es opcional, yo lo haré de pronto en un futuro entonces pues eso, tenemos bastantes categorías en el menú de inicio tenemos tiendas, supermercados, farmacias, restaurantes y mucho más para que ustedes obviamente puedan escoger su tienda favorita y puedan realizar las compras, ok? entonces es importante que en su perfil vean el código que ustedes tienen y lo compartan con sus amigos, pueden dejar su código en los comentarios si no utilizan el mío, utilizan pues el de otra persona, el de los comentarios y así ustedes reciben descuentos por cada invitación aceptada de la persona ahora fíjense, la aplicación en la segunda sección tiene un apartado de promociones podemos buscar restaurantes con promociones en el día en el que estemos por ejemplo estos restaurantes, estas tiendas tienen descuentos, tienen promociones yo por ejemplo me voy a Pizza Factory, puedo ver los menú y en el caso de pues ya querer comprar simplemente selecciono lo que yo quiero comprar por ejemplo estas dos lasañas y aquí pues me va preguntando el sabor de una lasaña, el sabor de la otra si deseo cubierto, si es necesario, la bebida y pues otras cosas adicionales eso depende del plato que uno escoja o de la compra que uno vaya a escoger después de agregarlo a la cesta ya es cuestión de pagar y pues en este sentido es importante ya contar con un método de pago eso lo pueden agregar en el perfil ya después de que ustedes envíen el pago, esperan a que se procese y listo chicos, ya es cuestión de esperar a que llegue la comida o lo solicitado a la casa como pueden observar esta ha sido mi comida ¿Permiso Lulú? Buenas Buenas, sí señor Esa es la lasaña, ¿cierto? Sí señor Muchas gracias amigo Con gusto, buen provecho Bueno, gracias